Señor Jesús, yo pongo mi vida en tus manos. Quiero vivir en tu presencia y que esta Pascua, que ya se va, no se vaya de mi corazón, quede encendido mi corazón en un encuentro personal vivo con Cristo para siempre. Señor, renueve, salve, obra maravillas y que esas maravillas se remelen en mi vida hoy. Sé que nada soy, si a Dios no tengo, yo nada puedo, pero con Dios te milagro, todo lo vuelvo. Tócame Jesús, salve, y por grande que sea la prueba, más grande es tu bendición sobre mí. Jesús, tú eres mío. Siempre he descubierto que yo soy tuyo. Salve de todo lo que he encontrado en la resurrección, espíritu de oscuridad, de perturbación, de rencor, de duda, de egoísmo, de avaricia, de depresiones, melancolías, tristezas, angustias. Armonízame la vida Jesús y levántame de donde he caído. Levántame cuando siento que la vida se me pierde, se me pasa sin sentido. Mi vida tiene sentido y lo debo descubrir. Tócame Señor, salve a Jesús y en este momento tu mano sobre mí. Sobre quien te pido en mi corazón, en mi celular, en mis fotos, en ese sitio, en el estado, en ese signo de fe que llevaré para otros. Lleva bendición Jesús, lleva salvación, lleva liberación y te la pido para mí. Tócame Jesús. Porque, porque grande sea la prueba, ya no volveré a mirar atrás. Tócame, la luz, Cristo resucitado. Compre la piedra de mi tonta. Líbrame de esa piedra que se llame enfermeradas, dudas, mierdas, sanar con tu poder y como la tumba quedó vacía, por tu luz y resurrección, limpia el Señor, sana a Jesús y aleja de mi vida toda maligna enfermedad, enfermedades dolorosas, enfermedades dolorosas, deformantes, contagiosas, enfermedades que se mueven en la oscuridad. que se mueven en la oscuridad. Salme, tócame Señor, tuyo soy y mi vida te pertenece. Salme con tu poder y aleja de mí todo mal. Salme, bañame con tu luz, bañame con tu luz, recorre los laberintos de mi alma con tu luz y desde mi alma llena de luz cada celo y el rincón de mi cuerpo. Salme, tócame, libédame, ven Jesús. Aquí estoy. Ya no más volveré atrás. mi fe no es superficialidad emotiva del momento. Te has convertido en la roca de mi vida y el universo de mi vida gira sobre ti. Salme, Salme,